Na-na-na-na-na-na-na Hola Mookies, ¿cómo están? Aquí estamos de regreso, yo soy Litzia y estamos en Anime en Chinga y a lo mejor algunos de ustedes ya pudieron adivinar de qué anime vamos a hablar y voy a hablar de Yo-Yo Bizarre Adventure pero de Diamond is Unbreakable que sería la cuarta temporada dentro de Yo-Yo y ¿por qué la voy a recomendar así? Pues ahorita vamos a ver La serie de Yo-Yo originalmente es de los años 80 y es escrita y dibujada por Hirohiko Araki pero no vamos a hablar de todo Yo-Yo porque es una historia muy larga, para eso vamos a tener otro video más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar en el arco de Diamond is Unbreakable que es el último que salió y el que está ahorita actualmente publicándose semana a semana en Crunchyroll si ustedes tienen Crunchyroll o bueno, no sé cómo ustedes lo puedan encontrar pero ahí está de manera oficial Esta animación es realizada por David Production un estudio que ha realizado todas las temporadas de Yo-Yo que va evolucionando increíblemente con cada una de ellas y este puede ser un stand-alone así que pueden verla si no han visto todo lo demás de Yo-Yo nada más les doy un pequeño resumen para que se puedan introducir a ello Estamos ubicados en el pueblo de Morio que es un pueblito japonés pero con un corte europeo y está inspirado en Sendai como por ahí dijo en alguna entrevista el mangaka Hirohiko Araki y bueno, esta historia es como de suspenso y de peleas si ustedes no saben nada de Yo-Yo va involucrado siempre el aspecto de peleas y un desarrollo interno y un legado de una familia pero bueno, aquí empezamos como en un stand-alone con Yosuke por lo que estoy hablando primero de la cuarta serie es porque me encantaron los visuales tiene como un salto bastante considerable de la estética de la pasada a esta estamos ubicados como por ahí del año 2000 1999 exactamente cuando nos empieza a narrar Koichi la historia pero lo que nos impacta de inicio es que tiene una especie de intro como de serie gringa de televisión o algo así porque empieza como un locutor de radio a hablar y después vamos viendo un desayuno y esto nos recuerda un poquillo por ahí a Dexter y si tiene algo que ver con este tema porque nos presenta como un acto muy extraño que nos hace inferir que hay como una especie de serial killer en este pueblo por otro lado Koichi se encuentra a dos personas muy extrañas ese día que no son nada menos que Yosuke que es el protagonista de esta historia un alumno de preparatoria y por el otro lado se encuentra a Yotaro Kuyo que es el protagonista de la serie anterior Hay un arco que cuando le dispara a la gente su flecha hace que se vuelvan como poderosos y tengan habilidades particulares que aquí se llaman stand es decir, desarrollan como un ser que les sirve para diferentes cosas ellos son buenos lo ocuparán para cosas buenas y ellos son culeros para cosas culeras pero le están disparando randomly en el pueblo entonces pronto han estado ocurriendo varios acontecimientos extraños y entonces pues va a darle aparte de darle como un secretillo por ahí pues vamos a ver como Yosuke, Yotaro y las demás personas que se van descubriendo como stands bueno, contra las horas de stand o stand users no sé cómo decirle en español pero lo que es muy interesante de esta serie si les gustan las series de pelea que parece que solo hablo de eso pero esta es una de las mejores series de pelea toda la serie de Jojo Bizarre Adventure de hecho pero bueno en esta lo muy interesante es que es una guerra también como de intelectos porque tú puedes tener un stand de lo más raro y de todas formas y puede parecer no muy poderoso pero depende de cómo tú lo utilices te puedes enfrentar con otro y aparte todas las combinaciones de todos los personajes que se van enfrentando unos con otros así que sea demasiado atractivo tiene muchísimos giros de tuerca dentro de cada uno de los capítulos y esto es importante todos los capítulos están narrados de manera maravillosa prácticamente podrían ser stand alones algunos de ellos o a veces son como un compendio de cuatro capítulos no solamente visualmente como les decía está muy atractivo usan colores irreales en cierta manera hay árboles morados y cielos bueno hay cielos naranjas que si hay en la vida real pero como más exageradotes o amarillos aparte hacen como que todo la casa los personajes que por cierto toda la moda que tienen como bueno todo lo que utilizan que incluso se ha ocupado para firmas grandes de moda los diseños de yo-yo en general pero en esta parte están como acentuados porque es una moda más exuberante y colores más chillantes y bueno obviamente a mí visualmente me encantó pero entonces cada una de las peleas y como se te va presentando la trama durante todo el capítulo desde lo más casual hasta pues las pasiones personales de cada uno de los personajes porque son personajes desagradables muchos de ellos tienen actitudes como no muy agradables pero de pronto te vas encariñando con ellos porque vas viendo cómo evolucionan algunos para bien otros se van a la chingada eso también es lo padre no sabes qué va a pasar pero las peleas por lo mismo pues son bastante intelectuales y depende mucho ya sabes ah este güey va a hacer esto y este puede hacer esto otro o a lo mejor no te lo esperas y dan muchísimos giros durante todo el capítulo pero todos los personajes los van haciendo crecer de una manera muy afortunada y cuando llega la historia por ahí de la mitad da un giro todavía muchísimo 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 más cabrón y este y tenemos como una segunda parte que nos hace ver un poquito más la vida de el asesino serial con un pequeño twist que pasa por ahí y esta parte también es completamente atractiva si ustedes son fans de este tipo de series que no tengan que ver con anime sino como Dexter o de misterio o de resolver misterios porque aparte en algunos momentos pues si hay como unas pequeñas claves o utiliza mucho la manera narrativa en la que te presenta tiempos cronológicos y como se fueron sucediendo las situaciones y juega muchísimo con la parte del destino que esto ya es en general en toda la serie de Jojo Bizarre Adventure bueno para no alargarme más porque estamos en anime en chinga les puedo decir que le doy un 10 a esta serie porque además de todo tiene una música increíble que no puedo compartirla con ustedes porque en YouTube como que están muy cuidadosos de estas cosas pero vayan a ver la serie está en Crunchyroll lo he estado viendo todos de corrido yo sí vi desde la primera serie hasta la última pero por eso les digo que pueden ver esta únicamente y de todas formas les va a gustar tiene demasiados personajes bien descritos y este mangaka es prácticamente como un escritor de literatura y trabajó muy bien con este estudio David Production para crear un producto increíble y bueno esto fue Jojo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable y yo me despido soy Licha espero que les haya gustado este video si me alargué un poco no importa porque lo merece y nos vemos próximamente tirini ni 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 y nos vemos cuando se pasara si me alargué un poco pero si no sé si me alargué un poco así ¡Vamos a ver! ¡Gracias!